Pero quiero pedirle algo, que si algo daña mucho a la sociedad es la división. Aquí hubo un proceso democrático donde llegaron ustedes a decidir quién será su nuevo dirigente. Pero que eso no quede en una simple elección y en dos planillas de compitiendo, sino que ustedes mismos apoyen al que será su nuevo dirigente. Las divisiones no le sirven a nadie. Es de humanos reconocer a la persona ganadora. Es de humanos y de nuestra madurez política levantar de la mano y apoyarlo por el bien de ustedes, por el bien de los ganaderos. Los felicito a todos ustedes por la madurez con la que vinieron, por la madurez que emitieron su voto y por no dejar este tipo de eventos que vienen a darle legitimidad a quien en el que sea. A continuación daré los resultados. Planilla azul, representada por el señor Servando Bentón López, con un total de votos de 240 votos. Planilla roja, representada por el señor Esteban Sarabia Barrasa, con 156 votos. Votos nulos, tres. Total de votación, 399 votos. Saliendo ganador, el representante de la plantilla azul, el señor Servando Bentón López. Se les piden, por favor, a quienes se integran.